Modelos de desarrollo y gestión. ¿Cómo logramos un desarrollo sostenible del espacio urbano? Quizás reduciendo las emisiones de las principales actividades industriales a la atmósfera, o el agua y el suelo de forma que se alcance un elevado nivel de protección del medio ambiente considerando su conjunto. Sostenibilidad urbana. Es el proceso de transformación urbana, el proceso habitual en el devenir de las ciudades. Exige la renovación de sus estructuras funcionales, la eficiencia, cohesión, complejidad, vitalidad urbana, etc. Modelo de ciudad sostenible. Vemos la ciudad como compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente. En el modelo de ciudad sostenible encontramos cuatro pilares. La compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión social. La compacidad es la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales, el porcentaje de área verde. Determina la proximidad entre usos y funciones urbanas. La complejidad es el grado de misticidad de usos y funciones implantadas. La eficiencia está relacionado con los flujos de materiales, agua y energía. La gestión de los mismos debe alcanzar su máxima eficiencia. Y por último, la cohesión social atiende a las personas y las relaciones sociales en el sistema urbano. Modelo sistema entorno. Los modelos determinan el grado de explotación del entorno y el impacto entrópico que proyectan sobre este y sobre el propio sistema urbano. Los sistemas urbanos explotan a los sistemas de soporte, extrayendo materias primas y ejerciendo una primera presión sobre ellos. Los materiales y la energía extraída del entorno llegarán a la ciudad más o menos transformados y elaborados en materias primas y bienes de consumo, de modo que le permita a esta mantener y aumentar, si cabe, su organización y la complejidad del sistema. Y por último, los modelos de gestión son los que pueden aumentar o disminuir nuestra capacidad de anticipación, organizan los flujos y el consumo de recursos. Un caso práctico acerca de una ciudad sostenible es Songdo, en Corea del Sur. Es una ciudad construida sobre pantanos en dicho país, cuyos edificios e instalaciones cumplen o exceden todos los estándares LED, siendo el primer barrio de Corea del Sur en implementar tecnología LED. La ciudad cuenta con el edificio más alto del país y mientras se mantiene en esencia de gran ciudad, tiene un 40% de espacio abierto, que consiste en un central park. Songdo es un excelente ejemplo de desarrollo responsable. En conclusión, el desarrollo sostenible en el espacio urbano exige la renovación de sus estructuras funcionales, la eficiencia, cohesión, complejidad y vitalidad urbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!